Desde la tarde de este 6 de diciembre, la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez en Bayamo acogió a las delegadas al onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, las que realizaron exposiciones de su caser cotidiano en los territorios. Entre las cubanas vencedoras de Imposible se encuentra María Rosa León Reyes, quien se desempeña como secretaria del Bloque 20 de la Organización Femenina en Manzanillo. Y nos cuenta que fue delegada al Congreso anterior, gracias a la labor desarrollada desde su patio, el cual ha tenido logros en función de la comunidad y ya hoy es un proyecto de desarrollo local. También estas citas granmenses son delegadas Rita Salas Leiva, la que se desempeña como secretaria de la Delegación 3 del Bloque 69 en Cauto Embarcadero, del municipio de Río Cauto, y es además coordinadora de la Casa Taller Seguidores de Vilma. En esa casa nosotros tenemos un promedio de 10 compañeras, niñas también, que hacemos los diferentes trabajos de manualidades, de tejido, de costura, que aprenden con las diferentes profesoras que tenemos ahí, por ejemplo, Juan Alvarado, Mirta Nápoles. También de manera diáfana nos comentó Juan Alvarado Jorge sobre su quehacer en esta Casa Taller. Enseño a las niñas a tejer y también a hacer las preciosas muñecas. No lo hacemos con el fin de venderlos nada más, sino para los que lo necesitan. Al finalizar la jornada tuvo lugar la Gala Onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que estuvo dedicada a la figura de Vilma Espín. Presidieron la misma Alianna Corona Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y funcionaria del partido en la provincia. Rosmery Sastienteval Lago, segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en el país. Marielena Echavarría Carralero, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en esta provincia oriental. Y Teresa Pérez Trinchet, vicegobernadora en Granma. Las delegadas recibieron a los artistas aficionados de casas de cultura, quienes entre poesías y canciones honraron a Vilma y a la Revolución Cubana. Como cierre de la misma, lo amenizó el órgano juvenil Los Soneros. Jesús Ebi, Sistema Informativo de la Televisión Ingram.